Y ustedes van a ver entonces que la Biblia dice que cuidado, cuidado porque si Dios dejó apóstoles, ya nos dimos cuenta que el diablo manda falsos apóstoles, que si Dios dejó los profetas y los maestros, el diablo va a mandar falsos profetas y falsos maestros, está escrito, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, segunda de Carta de San Pedro. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, van a oír que Dios dejó profetas, pero que el diablo de una vez saca los falsos profetas para hacerle la guerra a Dios, Dios dejó los apóstoles y el diablo de una vez saca falsos apóstoles, Dios dejó maestros y el diablo de una vez saca falsos maestros, que no es así, oiganlo con la lupa. Pero hubo también falsos profetas, hubo, hubo también falsos profetas. Pueblos cristianos, ustedes saben que hay falsos profetas en la calle, y saben que son falsos profetas, que vienen de parte de Dios, predicando la palabra de Dios, pero que son falsos. Nadie los envió, son falsos, no están predicando lo que Dios manda. Falsos profetas, hubo, entre el pueblo de Dios, falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No solamente hay falsos profetas, también hay falsos maestros. Son capaces de detectar el trabajo del diablo, llevarle la contraria a Dios. Si Dios colocó la iglesia, el diablo saca mil iglesias más. Si Dios puso apóstoles, el diablo pone otros apóstoles. Si Dios puso los profetas, el diablo pone falsos profetas. Si Dios puso los maestros, el diablo pone falsos maestros. ¿Es que no lo ven? Ahí es donde viene la pregunta del Padre Toro para los católicos. Católicos, ¿ustedes están convencidos que en la calle van a encontrar falsos apóstoles? ¿Están convencidos que en el trabajo van a encontrar falsos profetas? ¿Están convencidos que van a llegar falsos maestros a quererles enseñar a ustedes? Pues si están convencidos, tengan cuidado porque ya los conocemos. Se llaman cristianos evangélicos. Y hay de aquel tonto que los escuche. Porque si los escucha, pues va a aprender puras mentiras. María tuvo más hijos. El Papa es la bestia. No hay que confesarse con un hombre pecador. No hay que bautizar a los niños. Puras mentiras. La Biblia dice que la cruz es maldita. Puras mentiras. Cuando yo los agarro, le digo, compruébemelo con la Biblia. Y patinan, patinan. Como un carrito cuando agarra en un pichero. Patina, patina y no agarra. Necesitamos que ustedes sepan que se van a encontrar con falsos profetas y falsos maestros. Hay católicos ignorantes que dicen, todos son iguales. Si son profetas, a mí no me importa si es falso o verdadero. No, a mí sí me importa. Porque la Biblia dice, hubo falsos profetas y habrá. Hubo falsos maestros y habrá. Hubo falsos pastores, falsos apóstoles. Son capaces de detectarlo. El pueblo católico no está preparado para detectar. A los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, no puede mentir. Nos dice, cuidado, porque sí los hay. ¿Y quiénes son los falsos profetas y falsos maestros? Atención. Atención. Otra vez. Díganlo de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán. Esta palabra es clave. Van a introducir en su mente. Van a introducir en su corazón. Van a introducir en la familia. Van a introducir en la comunidad, en la sociedad. ¿Qué van a introducir los falsos profetas y los falsos maestros? Doña Lupa, por favor, ¿qué van a introducir? Encubiertamente. Encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Sin que la gente se dé. Ahí está el detalle. Van a introducir encubiertamente. Herejías. ¿Qué van a introducir encubiertamente? Herejías. ¿Se dan cuenta lo que van a introducir? ¿Qué van a introducir? Herejías. Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿saben qué significa herejías? Herejías es la negación de una verdad de fe. Por ejemplo, nosotros creemos porque Jesús dijo, en la última cena, agarró pan, se lo mostró a los apóstoles y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y viene un protestante y dice, ese no es el cuerpo de Cristo, eso simboliza el cuerpo de Cristo. A eso se le llama herejía, cuando una persona niega una verdad de fe. Y dice entonces la Biblia, que aquí vienen los falsos profetas, para meter encubiertamente herejías. ¿Para qué vienen los falsos maestros? ¿No han visto que los testigos van a tener en la escuela dominical de Biblia? Para introducir herejías. Para enseñarles a la gente cosas contrarias a la Palabra de Dios, que Jesús dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Algo tan claro como eso. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Algo tan claro como eso, y vienen los falsos profetas y los falsos maestros a decir, no se puede confesar con otro hombre, ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Y comienzan a introducir, encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta, herejías. ¿Ustedes quieren ver cómo se meten las herejías encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta? Le pongo un ejemplo muy claro. A ver, esto que dice. A edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Dígame si eso no es bonito. Bonito. Ahora, miren cómo meten la herejía. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Ahí está metida la herejía, encubiertamente. Porque yo no soy la iglesia. Y ellos cantan y dicen, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Sí, yo soy la iglesia. Entonces, el día en que yo me muera, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Se acabó? ¿O no? Si yo soy la iglesia, el día en que yo me muera, se acabó la iglesia. Entonces, el protestante, bueno, no se acaba la iglesia, porque él también es la iglesia. Entonces, no canten, yo soy la iglesia. Canten la verdad, canten, yo soy una iglesia, el día en que yo me muera, queda la otra. Seamos sinceros, no canten mentiras. No canten mentiras. Pero ellos meten encubiertamente herejía. Decir que yo soy la iglesia es una herejía. Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene muchos miembros. Yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy miembro de ese cuerpo. Así introduce herejías. Y el católico no se da cuenta. El católico, incluso, hay músicos que cantan en la iglesia herejías. ¿No han escuchado ustedes, católicos, cantar? Edifica la iglesia, edifica la iglesia, edifica la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, edifica la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Edifica la iglesia. Se tragaron la herejía sin descubrirla. ¿Te quieres hacer una prueba? ¿A ustedes me ayudan a cantar? A ver cómo cantan ustedes. A ver. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la herejía? A pesar de que les dije cuál es la herejía, vamos a ver cómo cantan ustedes. Ayúdenme. Pero canten duro. A edificar la iglesia, edifica la iglesia, edifica la iglesia del Señor. Amando en el mundo, amando en el mundo, a edificar la iglesia del Señor. ¡Duro, duro! ¡Duro! Ahí está la herejía, ahí está la herejía, herejes, yo no soy la iglesia, pero estamos tan acostumbrados a cantarlo, que ni siquiera nos damos cuenta, por eso se llama, que han metido encubiertamente, encubiertamente. ¿Quién lo va a descubrir ahí? Tan bonito y pegajosa que la canción, ¿Quién lo va a descubrir? Encubiertamente. El católico se da cuenta y el católico saca la herejía, el católico no canta, yo soy la iglesia, el católico canta, yo soy iglesia, le quítala, porque ahí está la herejía. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Somos, ahí sí, somos, pero yo no soy la iglesia. A ver, ¿cómo es que canta el católico? Yo soy, no, 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 quíteme la, quíteme la herejía. Sí, la, la. Yo soy la hereje de los protestantes que cantan así. A ver, yo soy iglesia, tú eres iglesia. Así cantamos los católicos. Porque nos damos cuenta que ahí hay herejía y la quitamos. Entonces dice en la Biblia que el diablo ha dejado falsos profetas y falsos maestros para meter. Otra vez, compadito. Introducirán encubiertamente herejías. Van a introducir encubiertamente herejías. Destructoras. Esas herejías, ¿qué van a hacer? Van a destruir la fe que su papá le dio, que su mamá le dio. Usted no se da cuenta que los protestantes que me están escuchando, antes eran católicos. Y un día vino alguien y le metió esa herejía y le destruyó la fe. Que su mamá le dejó. Que a su vez, la abuela le dejó a su mamá. Que a su vez, la bisabuela le dejó. Que la tatatatabuela le dejó. Y esa fe que viene de generación en generación, viene una herejía y le destruyó la fe a esa familia. Ahora ya unos son católicos, otros son evangélicos, otros son mormones, otros son antiguos, otros son pentecostales. Le destruyó la fe a una herejía. Y antes, el católico era firme en su fe, ahora el católico ya no sabe qué creer. Y el católico anda dudando. Y hay católicos que se llaman católicos y van a misa, pero dicen, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Ya le picó el mosquito pata blanca. Yo voy a misa, pero yo no creo que ahí está Cristo. Es un mero símbolo. Yo soy católico, pero yo imagino que no tengo, porque yo no soy idólatra. Está contaminado, contagiado de la herejía. Yo soy católico, pero yo con María no quiero nada. Pero yo soy católico. Yo soy católico, pero yo no bautizo a mis niños. Yo soy católico, pero yo no me caso. Porque lo que vale es matrimonio por lo civil, yo estoy casado por lo civil. O sea, la herejía de los protestantes se han metido dentro de la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes están viviendo la herejía de los protestantes? Porque no saben que Dios dejó los apóstoles, los profetas y los maestros para que no hayan falsas herejías. Pero el diablo manda apóstoles, los profetas y los maestros para meter encubiertamente herejías, mentiras, falsedades. Entonces, cuando hay la pelea entre la verdad y la mentira, entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal. Y por eso se molestan conmigo cuando yo les digo la verdad, porque yo les puedo comprobar que lo que ellos dicen es mentira. Que si son profetas, el único problema es que son falsos. Que si son apóstoles, el único problema es que son falsos. Que si son maestros porque enseñan, pero el único problema es que son falsos. Y se lo puedo comprobar. Y hoy si hay alguno aquí, hoy se lo puedo comprobar. Porque les voy a dar chance. Después de la enseñanza, un receso y viene el compartir y ustedes lo van a ver. Porque aquí hay bastantes evangélicos en el piñal. Y me imagino que aquí tiene que haber aunque sea uno que quiera compartir conmigo. Y le damos la oportunidad para que ustedes vean. Ahora, dice la Biblia que va a introducir encubiertamente herejías. Los falsos profetas. Siga. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, el que diga herejía, niega al Señor. Y trae destrucción repentina sobre su familia, sobre su fe. Por eso el maestro Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 15, advierte. Si hay una Biblia católica, me gusta la traducción esa a la Biblia católica. Y la comparamos con la protestante. Tenga, trae para acá. Trae para acá. Busque ahí la cita, busque la cita usted. Mateo 7, 15. La leemos de aquí y la leemos de acá. Es lo mismo. Pero me gusta como dice la Biblia católica. Porque habla, creo yo, que cualquier persona lo puede entender. Vamos a ver cómo dice la Biblia protestante. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Eso no me gusta a mí. Pero tengo que leerla porque es la Biblia protestante. ¿Cómo dice la Biblia católica? Cuídense. Eso sí me gusta. Porque yo lo entiendo. Guardaos. Claro, dice lo mismo, pero... Esto sí tiene sabiduría. Guardaos. A mí me gusta esta traducción otra vez. Cuídense. ¿Quién no entiende esa palabra? ¿Quién no lo entiende? Cuídense. Porque eso es lo que la mamá le dice a la niña todos los días. Mi amor, cuídense, mamita, para que no metan las patas. Cuídense. Para que no se haga con una barriga. Cuídense, mamita. Al hijo cuando sale. Cuídense en la calle. Cuidado con los malatos. Cuidado usted con fumar droga. Cuidado. Cuídense. Entonces todos conocemos esa palabra. Cuídense. Jesucristo, cual padre amoroso, dice. Cuídense. ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿Qué dice la Biblia? De los falsos profetas. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De los falsos profetas. ¿Y cómo es que hay católicos que dicen que eso es mentira? Que hay falsos profetas. ¿A quién le creo yo? ¿A Cristo? ¿O a los católicos ignorantes que dicen que eso es mentira? Eso es el curatorio que le gusta pelear con los evangélicos. Diciendo que hay falsos profetas. Pero eso es mentira. Eso es falta de tolerancia. Eso es ganas de pelear. No. El maestro, tu maestro, el señor, tu señor, te dice. Cuídense de los falsos profetas. Católico, escucha hoy la palabra del señor, que te dice. Cuídense de los falsos profetas. Católico, usted se cuida de los falsos profetas. ¿Por qué no? No le hace caso a Jesucristo, que dice. Cuídense de los falsos profetas. No sé qué es lo que no entiende. Yo no sé qué es lo que no entiende. Pero yo lo entiendo clarito. ¿Qué entiendo yo? Yo entiendo lo que está escrito. ¿Qué dice? Cuídense de los falsos profetas. Yo entiendo que hay falsos profetas. Y yo entiendo que esos falsos profetas me hacen daño. Cuando me vienen a predicar me hacen daño. Yo tengo que cuidarme. Como si fuera un sida. Como si fuera un asesino que viene a mi casa. Que tiene que cuidarme como si fuera un malandro. ¿Y por qué los católicos no se cuidan? ¿Saben qué dicen los católicos? Yo atiendo al que me llegue. En mi casa si llega un evangélico, lo atiendo un bendecotar, lo atiendo un testigo, va un mormón. Yo lo atiendo el que llegue. Uy, usted se cuida, ¿verdad? Usted se cuida de los falsos profetas. Yo en la calle, yo escucho a alguien predicando y me. Contale usted con la Biblia. Con eso yo ya. Ya ahí estoy. No, no, hermano, no es eso. Entonces, ¿por qué Jesús dice cuídense de los falsos profetas? Que son profetas que andan predicando por las calles, en las plazas. Se paran en las plazas. Díganme los testigos, ojo va. Que ponen por ahí, vendiendo su atalaya. Y se paran por ahí y van casa por casa. ¿Y por qué el católico no hace caso a la Biblia? Las palabras del Señor que dice. Cuídense de los falsos profetas. Bueno, yo solamente quiero que ustedes oigan que Jesucristo lo dice. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Para eso dejó apóstoles, profetas y maestros. Pero cuídense, porque vendrán falsos profetas introduciendo herejías encubiertas. Herejías destructoras para dañarlos a ustedes. Cuídense. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo vendrán esos falsos profetas? Vamos a ver. ¿Cómo vendrán? Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. El retrato más vivo de los protestantes. El retrato más exacto de los protestantes. De los cristianos evangélicos. ¿Cuál es la piel de oveja? El título que tienen. Usted, usted que yo soy cristiano evangélico. Esa es la piel de oveja. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se presentan? Buenos días, buenos días. Vengo a predicar la palabra de Dios. Usted que yo soy cristiano evangélico. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de los falsos profetas. Se presentan. ¿Cómo se presentan? Con piel de oveja. Cristiano evangélico. Esa es la piel de oveja. Y cuando le diga cristiano evangélico. Usted dice, bienvenido a la casa. Claro. Es cristiano. Es evangélico. Trae la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Eso era lo que yo estaba esperando. Y me llegó en el momento oportuno. Porque tenía mi mamá enferma. Porque estaba pasando por un momento de tristeza y angustia. Y este me va a escuchar. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con piel de oveja. Si ustedes no conocen los evangélicos, yo sí los conozco. Esos son unos santicos. Y cuando andan por la calle, doblemente santicos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Y son los testigos. Vienen corbatados, bien puliditos. Y la señora con una sombrilla. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová. Uy, qué ternura. La sonrisa de oreja a oreja. Usted dice, aquí no hay nada malo. Todo está bueno. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, cuídense de los falsos profetas? Vienen a ustedes con piel de oveja. Con piel de oveja significa lo que se ve exteriormente. Pero no se logra detectar el mal, la cizaña, la herejía, la apostasía. El veneno que trae por dentro, ustedes no lo ven. El daño espiritual que te va a causar a ti y a tu familia, ustedes no lo ven. Por eso Jesús dice, cuídense porque vienen con piel de oveja, pero por dentro. A ver, ¿cómo dice? Pero por dentro, esto es lo que el católico no puede ver de los protestantes. Por dentro. Pero por dentro, repítelo. Pero por dentro. Católicos, los protestantes por fuera son muy lindos. Y si son muchachas que se visten con unos vestiditos hasta aquí, bien elegantes, un cabello bien largo y una sonrisa de oreja a oreja. Y pasa y usted dice, hoy día pasar con un vestido y con el cabello largo. Uy, qué atractivo. Uy, espectacular. Eso no se ve porque ahora las mujeres andan mal vestidas. Pero eso sí, inaugurará esa que será. Eso tiene que ser cristiana evangélica. Lo de afuera. Piel de oveja. Pero por dentro. Ay, eso es lo que no se ve. Y ese es el problema que el católico no lo ve y entonces no lo cree. Y por dentro, ¿qué son? Son lobos feroces. Los evangélicos por dentro, ¿qué son? Lobos feroces. ¿Quién lo creería? Les aseguro. Que si Jesucristo, mi Señor, no lo hubiese dicho. Yo, Luis Eduardo Jaime Estoro, jamás creería que existirían lobos feroces. Que por dentro son lobos y por fuera son ovejas. Eso no lo creería yo. Jamás creería que los protestantes serían capaces de venir a destruir. Son lobos. Asesinar. ¿Qué vienen a asesinar? La fe. Que te enseñó tu madre, tu abuela. La fe que Jesucristo dejó en la iglesia. Donde se le da la gloria a Dios por todo el tiempo. Por todas las generaciones. Amén. Esa fe la vienen a destruir los lobos. Se han preguntado cuál es el trabajo de los protestantes. Los protestantes.